Hoy mis queridos hermanos no leeremos uno de los mensajes de nuestra madre porque creo que es muy oportuno que podamos hacer una reflexión, una meditación sobre lo que celebramos hoy, que es muy mariano, la Virgen del Carmen una de las devociones que más se han manifestado en la fe de los creyentes y es que pensar en la Virgen del Carmen mis hermanos es pensar en la promesa más grande a la que podemos aspirar nosotros, que es entrar un día al Reino de los Cielos por eso todo cristiano debe de conocer y valorar la devoción a la Virgen del Carmen y bueno también es importante que conozcamos un poco la parte histórica de esta devoción no voy a hablar desde los orígenes históricos del lugar de lo que es el Monte Carmelo, que es un lugar místico donde acontecieron cosas sumamente extraordinarias como fue esta vida misteriosa del profeta Elías que estuvo en una cueva en el Monte Carmelo y que justamente ahí fue donde él manifestó el poder de Yahvé al retar a 400 profetas de Baal divinidades que entonces proliferaban mucho y que sabemos nosotros el desenlace una humillación a los 400 profetas al manifestarse el poder de Dios desde entonces este Monte Carmelo bueno quedó envuelto en una misticidad que tiene que ver la Virgen María con el Monte Carmelo y porque es necesario meditar en la devoción a la Virgen del Carmen cuando los cristianos, algunos cristianos quisieron vivir una vida al margen de la ciudad y quisieron vivir una vida mística algún grupo de cristianos, de creyentes fueron a hacer vida en el Monte Carmelo a vivir alejados de todo tipo de distracción pero y se conformó una comunidad de alguna manera pero cuando llegó el Islam en el siglo VII ubicándonos enseguida del año 600 y que vino toda esa invasión de los musulmanes a los lugares santos bueno tuvieron que salir de ahí esta comunidad ya que los ubicaban como carmelitas es decir, aquellos que estaban en el Monte Carmelo y que tuvieron que salir de ese lugar y fueron hacia Europa en donde continuaron con esta obra de los carmelitas y es justamente en el siglo XIII empezando el año 1200 concretamente en el 1251 se le aparece a el prior el carmelita que era el superior de la orden carmelitana él haciendo oración pidiendo al Señor sobre su orden porque la veían una crisis por este problema severo del Islam se le aparece la Virgen a San Simón Stock y le dice algo hermosísimo la Virgen que le entrega un escapulario de manos de María se lo entregó y le dijo este es un signo a través del cual aquel que lo porte no conocerá las penas eternas no se condenará es decir se presenta María ante los carmelitas como la protectora como la guía y le da unas palabras llenas de esperanza aquel que porte el escapulario no experimentará no experimentará las penas eternas esto obviamente llenó de paz y de consuelo a los carmelitas y es una promesa que la extendió a todo creyente alrededor de 70 años después la Virgen se le apareció cosa extraña sabemos nosotros que nuestra Madre Santísima siempre se le aparece a niños a pastorcitos a gente que ante el mundo es inculta es impreparada no es gente de ciencia pero en este caso llama la atención que la Virgen se le aparece a un Papa 70 años más o menos después de que se le aparece a San Simón Stock se le aparece a un Papa Juan 22 y al Papa le ratifica la Virgen esto estas promesas que le hizo San Simón Stock pero dice una particularidad al Papa y dice María nuestra Madre todo aquel que es devoto de de ella y que porta al escapulario dice María si muere esta persona el día que muera yo abogaré para que esta persona en el sábado inmediato de su muerte pueda ver la gloria de Dios es decir a todos sus fieles devotos bajo esta advocación de la Virgen del Carmen portando el escapulario cuando mueran al sábado inmediato de su muerte María intervendrá para llevarlos a gozar del reino de los cielos y entonces el Papa bueno saca una bula un documento papal en el cual deja muy claro esto del sábado como una promesa que hace María para que se vean agraciados todos los devotos de ella y desde entonces mis hermanos la Virgen del Carmen se ha relacionado precisamente con el purgatorio porque María en su promesa dijo claramente así que solo conocerán el purgatorio en esos días anteriores al sábado y esto mis hermanos es donde nos tenemos que detener el pensar en nuestra Madre Santísima que está muy vinculada a dos cosas muy importantes al purgatorio y al infierno es obvio que al cielo eso eso es un hecho o sea eso ya ni se menciona María en su promesa es yo te voy a llevar al cielo esa es la promesa fundamental pero no hay que perder de vista que está vinculado también al purgatorio y a la realidad del infierno que está y hablamos de que María está vinculada precisamente al purgatorio porque en su promesa de María es esto que pasaremos poco tiempo en el purgatorio una realidad que ahí está y por otro lado al infierno ¿por qué? porque todos estamos expuestos hermanos a poder perder el alma como también estamos expuestos a ganar el reino de los cielos entonces la promesa de nuestra Madre Santísima radica en aquella persona que quiere irse al cielo quiere gozar del cielo y si a nosotros nos preguntan eso todo cristiano quiere irse al cielo si no se quiere ir al cielo el cristiano bueno pues entonces que sentido tiene su vida religiosa o sea una persona se quiere ir al cielo y porque se quiere ir al cielo quiere seguir a Jesús quiere seguir el Evangelio y quiere hacer caso de lo que el Señor nos indica para ganarnos el cielo el problema está mis hermanos que hoy en día parece ser que al creyente ya no le interesa al cielo hermanos ya no le interesa el infierno ya no le interesa al purgatorio realidades que son como son y ahí están y que no se van a modificar por el hecho de que creamos o no creamos el cielo ahí está el purgatorio ahí está el infierno ahí está la muerte ahí está es decir es una experiencia que todos vamos a tener unos en un tiempo otros en otro el Señor tiene determinado eso pero la muerte ahí está pero hoy nuestra sociedad y en ella nosotros los cristianos católicos nos hemos perdido tanto mis hermanos en el sentido de la eternidad es decir las realidades trascendentes que le esperan al ser humano hoy en día ya no se medita sobre esto porque ya no le interesa eso de cielo y no le interesa eso de purgatorio es más hoy en día es tan común escuchar no solamente a los laicos sino escuchar a los clérigos que con la mano en la cintura llegan a negar estas realidades olvídate ya no hay eso de purgatorio no existe esto del infierno Dios nos ama a todos maravillosamente y todos vamos a vivir eternamente felices no es así hermanos no es así hoy en día el creyente católico ha perdido tanto de vista el sentido de la eternidad hermanos que ni le llama la atención ni le interesa en lo más mínimo tocar los temas de que le espera al destino final de su alma no quiere pensar en la muerte hermanos y en la muerte tenemos que pensar nos guste o no nos guste tenemos que pensar porque el hecho de no reflexionar el no meditar el no pensar sobre la muerte no hace que se quite la muerte si la muerte se desapareciera con no platicarla con no dialogarla con no reflexionarla no pues hermanos jamás tocaríamos el tema pero la muerte ahí está y nos espera la muerte a todos y viene el destino final de nuestra alma que va a pasar conmigo esas son preguntas sumamente fundamentales hermanos a ese tipo de preguntas María se presenta como la que colma la esperanza te quieres ir al cielo yo te puedo llevar esa es prácticamente la promesa que hace María tú te quieres ir al cielo yo te puedo llevar al cielo y lo hizo de una manera tan sencilla y tan fácil hermanos el solo hecho de que nosotros seamos devotos de la Virgen María yo lo he afirmado muchas veces un fiel devoto de la Virgen María jamás se puede condenar hermanos no se puede condenar la persona que es fiel devota de María no va a ver la condenación porque porque ella lo dijo hermanos ella lo dijo aquel que porte el escapulario ese va a ser como un signo de una fraternidad que lo va a distinguir como una persona que no experimentará las penas eternas esa fue la original promesa de nuestra Madre Santísima hoy en día cuando se piensa en un escapulario por ejemplo de la Virgen del Carmen se ve como objetos para viejitas para gente irreflexiva para gente inculta no sabiendo mis hermanos que es un signo de la promesa más altísima la cual nosotros estamos aspirando la vida eterna en Dios por eso mis hermanos que bueno sería que todos nosotros tomáramos conciencia de esta promesa tan grande y decir yo si me quiero salvar yo si quiero entrar al cielo yo si quiero que María esté en la hora de mi muerte que abogue por mí y que me lleve al cielo esa es la promesa de María que bonito sería que todo creyente católico se volviera un devoto de la Madre Santísima y sobre todo con esta advocación de la Virgen del Carmen por eso hermanos hoy en esta tarde en este cenáculo es bueno meditar hoy nos viene a recordar María algo que se nos ha venido olvidando meditar en las realidades eternas y concretamente en el cielo que María puede llevarnos al cielo hoy le vamos a pedir mis hermanos a María nuestra Madre que nos vuelva sus fieles devotos que seamos portadores de este escapulario ve compra tu escapulario hermano te lo bendice un sacerdote te impones el escapulario vives en estas peticiones que nos hace nuestra Madre meditando siempre en en los en a través de los misterios del Rosario en la vida de su hijo Jesús concretamente en la pasión vivir de acuerdo a nuestro estado de vida solteros consagrados casados de acuerdo a lo que nos exige nuestro estado de vida y practicando nuestro ayuno y esto hermanos garantizará que nosotros no veremos las penas eternas porque así lo dijo María que hoy María a todos nos conceda ser sus fieles devotos y seguirla para que un día podamos verla en su belleza esplendorosa junto con su hijo en el reino de los cielos de los cielos Gracias.